Ya está aquí FIFA 18 chicos y Gebaul se la ha vuelto a sacar Las mejores monedas, al mejor precio y súper rápidas Todo en la descripción y ya sabéis, con el código ERNEST DESCUENTA Hola muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de FIFA 18 Ojo porque hoy os traigo una Squad Builder muy sana por 200.000 moneditas de la Premier League Pero antes de nada quiero ponerme un poquito serio y deciros Madre mía, es que más de la mitad de la gente que me ve no está suscrita al canal ¿Por qué? Guay, o sea, ¿qué pasa? Y with my channel Dale al botón de suscribirse que lo tienes ahí abajo, muy sencillo Y de paso ya que le has dado a ese, le das al de la manita arriba Que también me harás muy feliz Vamos a empezar rápidamente chicos, que luego me enrollo y me decís Es que te enrollas mucho y no sé qué y... Esto es lo que hay chicos, esto es lo que hay Vamos a empezar por la portería, como digo, donde vamos a encontrar al señor Ederson de 83 de media Muchísimos me lo habíais recomendado, ¿vale? Bueno, como estáis viendo estamos usando una 4.1.2.1.2 La versión 2, la de los dos MCs Muchos me habíais recomendado a Ederson Ederson la verdad que es un gran portero Porque solo vale 18.000 monedas, tiene 87 de reflejos y bueno, para ser de la Premier no es un precio demasiado caro Lógicamente los porteros de la Premier son caretes Y si nos íbamos a cartas mejores ya nos metíamos en unos precios demasiado altos, ¿vale? Y quería cerrar la plantilla, ya digo, en unas 200.000 moneditas Así que bueno, buenos números los de Ederson Como veis, destaca sobre todo ese 87 de reflejos Gran portero, el del Manchester City, fichaje de este año Vamos con la pareja de centrales, donde vamos a encontrarnos a dos bestias como son Van Dijk y Koscielny Y bueno, lo cierto es que me han impresionado Bueno, a Koscielny ya la había probado Y me parece brutal O sea, es que cada año me parece mejor La carta de Koscielny Tiene 75 de ritmo, 85 en defensa y 78 en físico Además lo compré con la carta de centinela, ¿vale? Muy bueno, por 20.000 moneditas el señor Logan Koscielny Y ahí está viendo atributos, ¿no? 76 en velocidad punta Luego tiene 87 en robos, nada menos 84 en entradas Y bueno, le falla un poco la fuerza Siempre lo digo con 76 Pero bueno, realmente es un central muy completo, ¿vale? Quitando que le falta ese pelín de fuerza Ese puntito más de fuerza Con la carta, por ejemplo, de centinela Lo vais a mejorar bastante Luego tiene a su lado a Van Dijk Van Dijk, el jugador del Southampton No sé si lo he dicho bien, ¿no? Southampton, ¿no? Southampton, sí Que vaya nombrecito 83 de defensa, 85 de físico 73 de ritmo No es tan rápido Y sobre todo La pega es que el Warrid es alto normal Bueno Realmente Con esta alineación Con un MCB por delante Tampoco es tan grave el tema del Warrid Porque muchas veces El MCB al final acaba defendiendo Y defendéis con uno más 31.000 monedas Este es un poquito más caro, ¿vale? Van Dijk La verdad que es brutal la carta Y bueno Es normal que cueste caro, ¿vale? Porque ya digo que es tremendo O sea, tenéis que probarle Además es alto Metro 93 Y bueno, ya estáis viendo, ¿no? Fuerza 92 La que tiene Van Dijk Es increíble 85 en robos 83 en entradas 83 en marcaje Una carta increíble Como digo, ¿vale? Nos vamos al lateral derecho Primeramente, ¿vale? Donde vamos a encontrar al señor Bellerín Una carta que ya hemos visto en el canal Una carta que tiene 95 de ritmo Una carta que tiene 75 de defensa 78 de regate 70 de físico Que ataca muy bien Con ese Warrid alto normal Y ya estáis viendo atributos, ¿no? Aceleración 96 Tremendo Luego tiene, por ejemplo 81 en entradas 77 en robos Sobre todo es muy bueno atacando, ¿vale? Con ese 84 de agilidad Es muy bueno atacando, como digo Pero también defiende bastante, bastante bien Y nos vamos ahora al lateral izquierdo Donde encontramos a un jugador Como es el señor Alberto Moreno Que incluso me ha hecho un gol En esta plantillita, ¿vale? Ahí lo estáis viendo Este partido es un gol Solo 800 monedas En calidad precios de lo mejor Que podéis tener, sinceramente 88 de ritmo Es rapidísimo Alberto Moreno 77 de regate 74 de físico Y bueno, pues lateral muy ofensivo Lateral que va a ir genial Ahí estáis viendo sus atributos Que tiene 76 en entradas 71 en robos 87, por ejemplo, en equilibrio Y 86 en agilidad Como digo Ataca genial El señor Alberto Moreno MCD, chicos Otro jugador que también Lo hemos visto en el canal Como es el señor Bakayoko Tremenda esta carta, ¿vale? Lo roba todo Parece que tiene un puto imán Hay bastantes MCDs Pero con 73 de ritmo Que creo que es un ritmo Ya bastante decente Bakayoko se lleva La palma, ¿vale? Obviamente Si podéis optar por Kanté Mejor Pero bueno Bakayoko es tremendo Tiene un 85 de altura En 7 partidos Además ha hecho Un par de asistencias 22.000 monedas Lo que cuesta Y bueno Ahí estáis viendo Que tiene 75 de aceleración Ese primer movimiento Digamos Ese primer gesto De ir a por el balón Es bastante bueno Luego en carreras Es verdad que es algo más lento Y ahí estáis viendo números 84 en robos 82 en entradas 82 en fuerza Y bueno La verdad Muy bueno El señor Bakayoko ¿Vale? Vamos con los dos MCs Aquí Como eran 200.000 monedas El precio máximo De la plantilla No son jugadores Nada caros Pero son jugadores que Son bastante defensivos Porque este año Tener buenos jugadores físicos Y que defiendan bien en medio Es clave ¿Vale? Muy clave Así que encontramos a Kouya T Y a Emre Khan Ya saben que muchos estaréis diciendo Joder Kouya T Ernest en una Premier de 200k Es que no necesitas más De verdad Warrior de alto normal 74 de ritmo Pero ojo 77 en defensa 88 en físico Realmente Ese Warrior de alto normal Tampoco se nota mucho Yo diría que es Un normal normal O algo así Pero es verdad Que a veces Cuando la jugada está En auge Digamos Tenéis el balón controlado Kouya T Sube bastante bien De hecho me ha hecho un golito A pesar de no tener un tiro tremendo ¿Vale? Aunque le pegó Increíble Ahora veréis el gol por ahí Pero bueno Kouya T Como veis Va genial 77 de velocidad punta ¿No? Le falla un poco la aceleración Le pasa al contrario Que Bakayoko Pero fijaos 88 que tiene de fuerza Este señor 81 en robos Una carta también Que bueno Cumple a la perfección Por muy pocas monedas Un total de 1200 Me costó a mí el señor Kouya T Pero además lo fiché ya como MC Y luego tenemos a Enre Khan Por 2900 monedas También muy barato Warrior de alto alto Está por todo el campo 71 de ritmo 77 de regate 78 de defensa 84 de físico Y un par de asistencias En 7 partidos No ha marcado ningún gol En esta plantilla Pero en la otra que traje De la Premier Con Enre Khan también Marcó varios ¿Vale? No tiene un tiro Nada malo De hecho vais a ver Que potencia de tiro Tiene 79 Y bueno Luego pase corto 80 Control de balón También tiene 80 Y por ejemplo Tiene 80 también en robos 84 en fuerza 79 en entradas 78 en marcaje En general Unos números muy buenos Unos números que realmente Hacen que sea una carta Muy compensada Por todas partes Ataca, defiende De hecho ese Warrate Alto, alto Como comentábamos ¿Vale? Y nos vamos a encontrar Ya con el tridente Con el trío Con 3 cracks Que van a O sea No sabría decir Cuál va mejor de los 3 Tremendo En el MCO chicos Encontramos a Roberto Firmino El jugador del Liverpool 83 de media Y estáis viendo que 7 partidos Me ha hecho 5 goles Y 2 asistencias Números buenísimos La verdad Para un MCO 5 goles Creo que están muy bien En 7 partidos El Gorri de salto alto Tiene 4 de penal Mala 4 de skill 77 de ritmo 85 de regate 81 de tiro 79 de pase Tremendo Encima lo fiché ya Con carta de cazador 22.000 moneditas Lo fiché ya como MCO No es una carta barata Ni muchísimo menos Pero bueno Creo que hay que pagar Ya la calidad ¿No? En ciertas posiciones Ahí estáis viendo Los números Tiro lejano 80 Potencia de tiro 79 Definición 83 Posicionamiento de ataque 84 Pase corto 83 Por ejemplo Tiene muy buena agilidad Equilibrio Anticipación Control de balón 85 Regates 87 En general Números muy buenos Los de Firmino Los de jugador del Liverpool Estaréis viendo algunos goles La verdad que tiene un tiro Tremendo Tiene un regate buenísimo Y a mi la verdad Que me gusta bastante Firmino ¿Vale? Me parece una carta Muy a tener en cuenta Sobre todo para jugar De MCO ¿Vale? Porque ese Gorri de alto alto De delantero centro Pues no es lo más recomendable Pero de MCO Ojo porque Firmino va crema Y acabamos con los dos de arriba Los dos delantero centro Los dos nueves Dos jugadores que la verdad Son muy diferentes ¿Vale? En el DC izquierdo En realidad tenemos un SDI Me imagino que ya veis Por donde va el tema Ahí está El señor Arnautovic Y Tremenda esta carta Ya lo traje el año pasado Hice incluso un vídeo con él Y tengo esperanza De que saque más Yves ¿Vale? Según vaya avanzando el FIFA Muy probablemente Vaya sacando más Yves ¿Vale? 79 tiene de ritmo 80 de tiro 82 de paso 84 de regate 82 de físico Y mirad En 7 partidos 8 goles Y 2 asistencias Es verdad que he tirado Los penaltis con él Creo que 2 de los 8 goles Son de penalti El resto Tremendos Algunos lo veréis ahora Lo veréis Tremendo el jugador 4 de pierna mala 4 de skills Y recomendable Ponerle la carta de cazador Para subirle tanto el ritmo Como el tiro ¿Vale? Que ya veis que no es un jugador Muy muy rápido Pero bueno Luego lo vamos a compensar Con el otro delantero centro Ahora veremos cual es Y ahí estáis viendo atributos Velocidad punta Si que tiene 80 Le falla un poco la aceleración ¿Vale? Y fijaos Posicionamiento de ataque 86 Potencia de tiro 84 Luego definición 78 Que tampoco está mal Control de balón Con 88 Regates 87 Y no olvidemos que es un jugador Que tiene 4 skills Es un jugador que tiene 86 de fuerza Y es un jugador que mide metro 92 De hecho Algún golito me ha hecho también de cabeza Y eso Que yo no suelo centrar O sea que si le buscáis por alto Lo vais a encontrar ¿Vale? Marco Arnautovic Una carta como digo Completísima Una carta que vale 38.000 monedas Y es una muy buena opción Si lo pensáis fríamente Para la posición de delantero centro Porque hay muchas opciones en la Premier Pero es verdad que casi todos los delanteros centros Son bastante caros Así que ahí os dejo esta opción De Marco Arnautovic Y le acompaña Un delantero centro Brutal Chicos Un delantero centro Que por ahora no lo estaréis viendo En muchos rivales Porque es caro Pero lo vais a ver muchísimo Lo vais a ver muchísimo Es como Gabriel Jesús ¿Vale? Parecidillo a Gabriel Jesús Si lo habéis probado Más o menos Entenderéis de lo que habla Un jugador rápido Un jugador ágil Un jugador Con muchísima llegada Un jugador que luego define Bastante bien la verdad Nos encontramos con el señor Rashford 79 de media solamente Pero vale nada menos Que 35.000 monedas Es caro la verdad Es bastante caro Un jugador del Manchester Pero bueno En 7 partidos 5 goles 6 asistencias Ojo con esto El Warwick de salto bajo Tiene 76 de tiro 70 de pase 81 de regate Y 92 de ritmo Rapidísimo Con 4 de skills Creo recordar que el año pasado Rashford solo tenía 3 Este año lo han subido a 4 Y eso también hace que el precio suba Ojo Ahí estáis viendo atributos Tiene 93 de aceleración Nada menos 92 de velocidad punta Definición 79 Que está bastante bien Potencia de tiro 82 Realmente del tiro de 76 Podría tenerlo como en 80 Lo que pasa que el tiro lejano Lo tiene bastante Bastante en la mierda Pero bueno Ahí estáis viendo Todo lo demás Agilidad 90 Agilidad 90 Muchas veces se mueve Como un extremo Regates 83 Y bueno Sobre todo Eso es lo que más destaca Los regates Con sus skills La velocidad Y luego el tiro que tiene De cerca Que es muy Pero que es muy bueno Y perdona Muy pocas La plantilla chicos Ahí la estáis viendo Una plantilla compensada Una plantilla Con un medio campo Sobre todo muy físico Y capaz de robar Muchísimos balones Con Bakayoko Ahí cerrando ¿Vale? Y Enrekan Y Kouyate Robando muchísimo Muchísimo balón Dos laterales Rapidísimos Una pareja de centrales Muy rápida Y que va genial al corte Un auténtico porterazo Y el trío de arriba Que ya ni hablamos ¿Vale? La calidad de Roberto Firmino Y la pegada también Porque tiene una pegada Increíble Y luego arriba El señor Marquito Arnautovic Y una bestia Y le acompaña La velocidad El demonio rojo Ahí está El señor Rashford Con su 79 de media Que puede engañar Puede parecer una media Muy baja y tal Pero Que se va a hinchar a goles Con vosotros Estoy segurísimo que sí Así que nada chicos Espero que os haya gustado El equipo De verdad Dejadme abajo en comentarios También que otras ligas Queréis ver De qué precios No sé cuántas monedas Tendréis vosotros ¿Vale? Así que ponerme todo eso Abajo en comentarios Y recordad Lo que os he dicho antes chicos Hay un botón por ahí abajo ¿Vale? Muy fácil Os podéis suscribir al canal Si aún no lo estáis Y también reventar El vídeo Con un buen like Eso es todo por mi parte chicos Espero que os haya gustado Espero que os haya entretenido Un saludo Y como siempre digo Nos vemos Porque nos vamos a ver En el próximo Chao